Bueno, buenas tardes a todos. Permítame que introduzca la rueda de prensa conjunta que vamos a hacer con el ministro de Georgia, nuestro amigo el señor Zalcaliani, con quien hemos tenido ocasión de abordar los distintos temas bilaterales y los de la actualidad internacional. Las relaciones bilaterales con Georgia son muy buenas, tenemos una excelente sintonía, algún problema puntual sobre el tema de visados de menor cuantía y comprometedoras expectativas de colaboración económica. Como el ministro nos ha explicado, Georgia ofrece hoy un interesante panorama para nuestras empresas, algunas de ellas hemos pasado revistas a las que están ya trabajando allí, desde sistemas de control aéreo hasta la producción de jamón y el sector inmobiliario. Tenemos varias empresas punteras, puedo citar entre ellas Cobra e Indra, que están ya instaladas allí y hemos podido conocer lo que este país representa como puente de entrada, puerta de entrada hacia China y los países del Oriente Lejano. Es evidente que la relación con la Unión Europea y con la OTAN son piezas fundamentales de la política exterior de Georgia, España apoya las perspectivas de negociación para la adhesión y tenemos también en el campo académico y lingüístico una interesante cooperación. Por supuesto, la lucha contra el crimen organizado, la gestión de los flujos migratorios, son también parte de nuestra agenda común, aparte de conocer la situación en la que se encuentran las conversaciones internacionales de Ginebra acerca de la Gratia y Osetia del Sur, la situación del Consejo de Europa y las relaciones en el seno de la OSCE. Creo, ministro, que estos son los temas que cubren el amplio espectro de nuestras relaciones. Agradezco al ministro que me ha invitado a participar en el mes de julio a su gran encuentro de debate y análisis geopolítico, la costa del Mar Negro. Espero tener ocasión de poderlo hacer y así conocer más su país, donde ya estuve como enviado especial de la OSCE, cuando Miguel Ángel Moratinos era ministro de Exteriores. Me encargó que hiciese un intento para conocer la situación de los entonces llamados frozen conflicts y que, por desgracia, algunos de ellos siguen frozen y otros, cuando dejan de estar frozen, pues la situación no se puede decir que haya mejorado toda nuestra solidaridad con Georgia, con sus problemas en la relación con Rusia y buena estancia a nuestro amigo y el ministro en España. Gracias, señor ministro. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid, la ciudad de Reyes, un background histórico y una arquitectura tremendo impresionante. Estoy muy contento de que esta es mi primera visita bilateral. Estoy pagando este año y la primera en España en mi nueva capacidad del ministro de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Yo expreso la esperanza de que esta visita sirva como un prejuicio para expandir el escopo de la cooperación y alcanzar el progreso en las cuestiones principales. Yo expreso la verdadera apreciación de la gobierno de España por apoyar la soberanía de la soberanía y la integridad territorial. España es un partner y vocable de Georgia en este punto de vista internacional. Y también valoramos la contribución de España a la misión de la monitoreo de la Unión Europea. También me gustaría mencionar la firme compromiso de la soberanía y la integridad territorial del Reino de España en sus fronteras internacionales. Y se incluyeron las fronteras internacionales喜bidas. Durante esta reunión, hemos discutido el desarrollo fruidico de la relación georgia y español que muestra cooperación en diferentes dimensiones. Y que se basa en respeto mutuos, como respecto de la orden basada. Hemos anunciado en la importancia de un nuevo reunido de la amplia supera. Estoy muy agradecido. que expresen la posibilidad de venir y visitar nuestro país para la conferencia de julio en Batumi. Será una oportunidad excelente para discutir el progreso que Georgia demostró en su camino hacia la Unión Europea y la NATO. Y también será una buena oportunidad para usted, señor ministro, de visitar Georgia y para refrescar sus memorias después de su viaje a mi país. Yo particularmente reconozco las compañías españolas que operan en Georgia. Ustedes han mencionado algunas de ellas. Considerando que la economía de Georgia ha crecido en el clima de inversión en el clima de inversión y la posibilidad en los rangos globales, en el clima de inversión, me encorajo a más españoles a invertir en Georgia y nos concordamos que todavía hay un potencial en la economía que necesitamos para explorar más adelante. Nos reconocemos el mayor número de turistas españoles en Georgia. El gobierno de Georgia ataca una gran importancia a la desarrollo de la industria turística. Por lo tanto, estamos capaces de compartir la experiencia de España rica y el conocimiento en este campo. Uno de los temas principales de la discusión fue la relación de la relación de Georgia-Georgia que son bastante intensiva y que Georgia continúa la implementación efectiva del acuerdo de la asociación y las reformas complexas que abrense gradualmente el mercado de la región de Georgia a los productos de Georgia. Nuestros ciudadanos viajeron a países de Europa sin el requerimiento de visa. Y, por lo tanto, nuestros links con la Unión Europea se han convertido más fuertes, sea que sea en el negocio, infraestructura, energía o en otras espías. Pero tenemos una agenda más ambiciosa para desarrollar con la Unión Europea. Queremos ir más allá del acuerdo de la asociación. Estamos trabajando unilaterally para preparar un país funcionario para el objetivo eventual. Y este objetivo eventual es la integración de Georgia completa en las estructuras europeas. Este año estamos celebrando la aniversario del 10 de la asociación 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 de la asociación. Esto fue una inicia muy importante y es un hecho bueno conocido que Georgia se reconocía como un líder de frente y líder en la asociación entre países de contacto regional, pero, por supuesto, queremos un mero como más. Cuando se trata de su proyección significativa, esperamos que este proyección va reflejarse en los entregables de la Proyección del E.U. Vamos a discutir el proyección del proyección de la asociación 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 de la asociación. para la membresión de la NETO. Y también otro tema de nuestra discusión fue las regiones ocupadas de Georgia y la continuación de la ocupación de los territorios de la región de Abkhazia y la región de la región de la Federación de la Federación de Rusia. Georgia está comprometida a la sostenibilidad de conflitos. Estamos comprometidos a la comisión de la comisión de la Comunidad de 2008. Seize-FIRE agreement. We are implementing this agreement, calling Russian Federation to reciprocate. We continue our efforts in Geneva International Discussions, which is the main format, where we are addressing the main pillars on which Geneva is based, implementation of 2008 Seize-FIRE agreement, as well as establishment of international security arrangements and return of IDPs. En el final, me gustaría decir gracias a mis colegas, querido ministro, por asistirme y mi delegación a España y expresar mi convención firme de que nuestros tiempos bilateral serán más extensivos. Y aquí es mi privilégio de invitar a ustedes nuevamente, querido José, a Georgia en cualquier momento de sus convenios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al ministro Georgiano. Hemos pasado los dos en revista todos nuestros temas bilaterales y nuestras relaciones comunes con los países que condicionan, en el caso de Georgia, su integridad territorial y, en nuestro caso, las perspectivas de desarrollo y cooperación económica. ¿Alguna pregunta que podamos contestar? Hola, soy Lucía Bellán, del país. Una pregunta relativa a la migración. Mañana tiene usted una reunión con sus socios europeos del sur, en Chipre. La migración estará sobre la mesa. La migración estará sobre la mesa. La respuesta europea unitaria se retrasa. ¿Cree posible forjar una alianza, al menos con los socios del sur, para proponer algo factible? Permíteme que ponga la cuestión en una perspectiva georgiana. Como les he dicho, tenemos algún pequeño problema en nuestras relaciones bilaterales, que es en materia de visados. El ministro georgiana nos ha pedido que hagamos un esfuerzo para conceder visados a los estudiantes georgianos que quieren estudiar en España. Y son muchos los que lo hacen. Es una parte positiva de la migración. Y luego, sorprendentemente, hemos tenido un aumento muy grande de los demandantes de asilo. Han pasado de una cuarentena a más de mil. Y esto es el aspecto, digamos, donde seguramente esta gente viene a España mal informada. Viene a España porque algunos profesionales de los flujos migratorios les explican que en España pueden conseguir asilo político y que pueden conseguir un permiso de residencia argumentando que en su país son objeto de persecución. Bueno, la situación en Georgia no ha cambiado en los últimos años. Y, sin embargo, el número de demandantes de asilo ha pasado de cuarenta a más de mil. Eso tiene que tener alguna razón. La razón es que hay alguien que abusa de la buena fe o de la ignorancia de los ciudadanos de Georgia y les impulsa a coger un camino equivocado. Aprovecho su pregunta para señalar a quien pueda escucharme que nosotros consideramos a Georgia un país cuyos ciudadanos no son objeto de ninguna clase de problema político y que no son calificables para una petición de asilo. A ver si así conseguimos que este flujo se pare y esta gente no pierde su tiempo y su dinero en perseguir objetivos imposibles. Eso desde la perspectiva georgiana. Y desde la perspectiva más amplia, sí, mañana hay en Chipre una reunión a la que el presidente del gobierno no puede asistir porque estará en visita oficial a México y donde se tratarán una vez más los problemas migratorios, pero no solo los problemas migratorios. Yo creo que es una puesta en común de los problemas de Europa desde la perspectiva de los países de Europa del Oeste. Son los países de Europa desde Alemania hacia el Oeste. Y yo tendré el honor de representar a España en ausencia del presidente del gobierno, pero no le puedo anticipar de qué resultado va a tener la reunión. Es cierto que la Unión Europea tiene, y el presidente del gobierno lo ha dicho muchas veces, dificultades para definir una política migratoria y eso será un tema que estará sobre la mesa, pero no le puedo anticipar el resultado. Buenas tardes, ministro. Aprovechando que Venezuela, creo que es de los pocos países del mundo que reconoce a Abjasia y a Osetia del Sur como estados independientes, volvamos al tema de Venezuela. Quería preguntarle si, después de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, dentro de una semana, ¿qué otras medidas ya tiene previsto el gobierno tomar pensando en los españoles que viven ahí, que son como unos 200.000? Y luego me gustaría que valorara el rechazo de Maduro al ultimátum del gobierno español. Gracias. Bueno, me es más difícil colocar su pregunta en una perspectiva georgiana. Como usted ha indicado, Venezuela es de los pocos países del mundo que reconoce a dos porciones del territorio georgiano, que para nosotros son parte integrante de Georgia, pero Venezuela es de los pocos países, quizá por su estrecha relación con Rusia, que reconoce esas partes, insisto, del territorio georgiano. La verdad es que no puedo añadir gran cosa más a lo que ustedes saben desde la declaración del presidente del gobierno, que fue seguida poco después por declaraciones en el mismo sentido, por parte de Alemania, Francia y el Reino Unido, y por la posición común de la Unión Europea, que fue aprobada también con poco tiempo después. Una posición común que va en la misma dirección, pero que no va tan lejos como la posición española, que fija ya una concreción temporal a la expresión pocos días que se utiliza en la toma de posición común. Desde entonces no ha pasado nada nuevo, noticiable, salvo la lógica reacción del señor Maduro, que lógicamente no esperábamos otra. No esperábamos otra. Y después de Chipre, el jueves volaré a Bucarest, donde se reúne el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Estos días va a haber reuniones, tanto del Grupo Regional de América Latina del Consejo, como probablemente también una nueva reunión del COPS previa a la reunión de Bucarest. Pero desde el punto de vista de hechos concretos, no se han producido más. Ya no hay 200.000, desgraciadamente. Calculamos que más de 40.000 han salido ya del país entre la avalancha migratoria que se ha producido hacia los países lemítrofes. Nuestro embajador calcula que en este momento son entre 160.000 y 170.000. Pues decirles que España va a hacer todo lo posible para garantizar la ayuda que necesiten. Siempre hemos dicho que nosotros, a diferencia de otros países, tenemos una importante colonia en Venezuela. Lo cual tiene dos consecuencias. Una, que nos preocupe mucho más lo que pasa en Venezuela. Y, segundo, que nuestras decisiones tienen que ser tomadas teniendo en cuenta la existencia de esta colonia. Y, por lo tanto, hacer un esfuerzo importante para atender sus necesidades, su seguridad, en la medida de lo posible. Hemos podido, en los últimos días de este ejercicio presupuestario, reforzar nuestra presencia consular con la compra de un edificio en Caracas, un gran edificio para albergar nuestros servicios. Y esperamos que, de una manera u otra, podamos seguir prestando asistencia a nuestros nacionales. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias por su atención, señor ministro. Gracias. Gracias.